Calidad, esmerado, confort y altas prestaciones son algunas de las características de esta lancha que te vamos a mostrar a continuación del astillero Lerch. Se trata de la Lerch GT 180 fabricada en Paraná. En esta oportunidad presentada por Delfín Náutica en Santa Fe. Contanos qué embarcación estamos viendo. Estamos viendo una GT 180 construida por el astillero Lerch, íntegramente probado y testeado en Estados Unidos y traído a Argentina a través de nosotros, astillero Lerch. ¿Cómo se compone todo el cockpit y prueba de esta lancha? Arranquemos por la prueba. Tiene asientos desmontables y tiene lugares de guarda para tres personas. En el cockpit tenemos dos butacas tipo cap time, permiten una elevación sobre el espejo a baja velocidad y nos permite una visión 360. Hacia popa ya tenemos un sillón que va de banda a banda dividido en tres cuerpos. Entonces tenemos lugares de guarda por debajo y lugares de guarda hacia popa. ¿En cuanto a equipamiento? De astillero salen dos versiones, full y estándar. La estándar posee luces de navegación, posee tapicería integral, todo lo reglamentario que exige Prefectura. Pero la full incluye el tono de prueba, incluye la toldilla, puede ser bimini y la barra de esquí. En ambas versiones tenemos escalera, tenemos una pequeña planchada con antideslizante y botazo de inoxidable, las 12 versiones. En cuanto a las técnicas de construcción, materiales, ¿cómo están trabajando? La embargación se construye íntegramente en plástico reforzado con fibra de vidrio y un detalle a tener en cuenta es que la grilla estructural y todo el doble fondo está íntegro, relleno con poliuretano de alta densidad. Y las prestaciones son excelente navegación, muy suave, un puntal escaso, lo que permite unos virajes cerrados con muy poca escora. Muy poca escora, entonces la navegación es muy suave, muy cómoda, con diferentes potencias, con las diferentes potencias que nosotros recomendamos. Y la unidad que estamos viendo en este momento está con un 115. Con un 115, con un Mercury 115, permite desde un 90 una navegación veloz, cómoda, segura, ya sea navegación deportiva como la pesca, se utiliza mucho también en la pesca, a 150 HP al que le gusta la adrenalina. Entonces el 115 está también una potencia muy recomendable para esta embarcación. Gracias. 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 Gracias.